Si hay algún tema que preocupa a la comunidad de XRP en este momento es la posible apelación por parte de la Comisión de Bolsa de Valores. De hecho, este miedo, esta incertidumbre, está aceptando al precio del token XRP. Y en este nuevo vídeo vamos a ver las dos razones principales las cuales abogados pro XRP piensan que la SEC va a apelar. Vamos a ver las dos razones y vamos a ver si realmente es factible o no que la SEC inicie ese procedimiento de apelación. Primero, quiero mostraros el gráfico porque es verdad que ahora mismo tenemos corrección dentro del gráfico del token XRP. Nos encontramos en los 58 centavos y medio, corrección del 4%. El único que se encuentra actualmente en rojo, hablando claro. Pero todo esto se genera por el miedo, por la incertidumbre de si SEC apela o no apela la decisión. Y sí que es cierto que también se puede producir más liquidación porque se esperaba un aumento más agresivo en el precio que no se ha producido. Y obviamente con ese repunte entre el 20 y el 25% que vimos tras el fallo dictaminado por el juez Torres, pues la gente está tomando ganancia. Los inversores, hablando bien. Los inversores están tomando ganancia. Sumándole que hay incertidumbre, pues se empuja más a los inversores a liquidar posición. Entonces, vamos a ver las dos razones principales por las cuales se piensa que la Comisión de Bolsa de Valores, la SEC de Estados Unidos, va a apelar la decisión de la jueza Annalisa Torres. Bueno, aquí tenemos a James Murphy de Metalound Main. Dice que la SEC de Estados Unidos apelará el veredicto de Ripple. Y aquí las razones que nos da los motivos. Primero, la multa que tiene que pagar Ripple es muy inferior a lo que en un principio exigía la SEC. Y dice que cabe destacar que la jueza Torres dictaminó que la SEC no demostró que los compradores institucionales de XRP sufrieran un daño económico. ¿Por qué tenemos que reembolsar a los clientes si realmente no han sufrido un daño económico y no está siendo demostrado? No es demostrable. Dice, en respuesta al abogado Murphy, afirmó que esta decisión afecta a otros casos pendientes de la SEC. Ojo, porque aquí la importancia es, si la SEC no apela, esto va a afectar a otras demandas que tiene en curso la propia Comisión de Bolsa de Valores. Por eso se piensa que la SEC va a apelar porque si no apela y no intenta cambiar el rumbo de la demanda, o más bien, más que rumbo, el veredicto final le va a afectar a otros casos pendientes. Dice, ya que exige que la Comisión demuestre que los inversores sufrieron pérdidas económicas antes de poder solicitar la restitución de los derechos de los inversores tras una infracción de la Ley de Valores. Afirmó que el segundo circuito introdujo este requisito el año pasado a través de la demanda SEC vs. Govill. En este caso, Govill se demostró que los inversores institucionales no obtuvieron pérdidas, bueno, los inversores institucionales y minoristas no tuvieron pérdidas, por lo tanto, no pueden reclamar daños si realmente ellos no han llegado a perder. O sea, no ha sido demostrable que esos inversores hayan perdido dinero para que Ripple les vaya a realizar ese reembolso. Dice, sin embargo, el abogado Murphy señaló que existe una división de opiniones en relación con este orden en el circuito, con esta orden en el circuito, perdón. Luego dice, reglas de venta programáticas. La segunda razón del abogado Murphy, para querer que la SEC podría apelar, gira en torno al juicio sumario de la jueza Torres sobre las ventas programáticas. Esto ya nos vamos al fallo parcial, pero recordad que para el fallo parcial ya se dio un fallo parcial que fue totalmente, la apelación presentada por parte de la SEC fue totalmente desestimada, la apelación interlocutoria. Si os acordáis, Ripple había visto esa apelación interlocutoria por parte de la SEC de Estados Unidos en julio del año pasado, pero que al final no sacó nada a la SEC porque fue desestimada esa apelación, ¿de acuerdo? Entonces, eso son las dos principales razones. Yo pienso que no va a apelar la SEC de Estados Unidos, porque la SEC de Estados Unidos, aunque apele actualmente, no podría cambiar el rumbo. Además, hay que decir que la SEC de Estados Unidos sufre presión por parte de Estados Unidos, sufre presión por parte de Estados Unidos porque si al final tenemos un nuevo presidente, Gary Gensler tiene las patas fuera de la SEC. Entonces, teniendo esa presión política por encima y que actualmente se acercan, aparte de las elecciones, vienen curvas, muchas curvas por el camino, me refiero en cuanto a regulación que le van a estar exigiendo en la Comisión de Bolsa Valores, yo pienso que desde luego, por mucho que pueda o que quiera apelar la Comisión de Bolsa Valores, no va a cambiar el rumbo de la demanda. ¿De acuerdo? Esto hay que dejarlo muy claro, que podrán, por poder podrán, pero yo pienso que no van a apelar, aunque luego es verdad que en parte existen dudas, porque si no apela la SEC y no intenta cambiar la decisión del juez Torres, las demandas que tiene actualmente pendientes sufre el riesgo de perderlas. ¿De acuerdo? Porque ya está perdiendo, ya ha perdido la Ripple, entonces si no intenta cambiar la demanda, es posible que ya las siguientes... Es que de todas formas, apel o no apel es que va a perder todas las demandas porque no tiene sentido lo que reclama la Comisión de Bolsa Valores. Si es que es así, da igual que apele, ¿vale? Aunque apele a la Comisión de Bolsa Valores, no va a cambiar la decisión del juez Torres. No va a poder cambiarla. Pero bueno, veremos al final qué es lo que sucede. Esto es lo que genera el mismo miedo dentro de la comunidad, genera esa incertidumbre hasta que el token XRP os ve una pequeña corrección, pero vamos, para mí por lo menos no me parece nada preocupante en este momento. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, os ha gustado, dejad vuestro like y hasta el próximo vídeo, chicos. ¡Gracias!